Hola, bueno, yo tengo también los temas donde me ayuda la gente a poder hablar sobre las dudas que ellos tienen, así que si tú tienes algún tema especial aquí de Alemania, yo te lo puedo absolver. Y en este caso es un señor que me pidió saber cuánto cuesta vivir en Alemania. Entonces yo te digo, creo que también mucho depende del nivel de vida que tú puedas tener, ¿no? Normalmente nosotros en Latinoamérica todo el dinero se nos va en la comida, la luz y el agua, y el alquiler, ¿no? Y si se puede guardar para un viaje, guardar para un auto nuevo, ya depende mucho de cuánto se gane. Entonces yo te digo acá, más o menos el promedio entre comida, alquiler y tener una vida así normal son más o menos 2.000 euros. Pero ahora, si tú eres un profesional, eres de primera, tienes un título quizá con un máster, y eres una persona que ha estudiado mucho, porque eso es muy importante acá, puedes ganar 10 veces más de lo que gastas. Entonces, eso ya depende de tu profesión. Y si eres extranjero, tienes, bueno, que convalidar, tienes que tener los estudios de acuerdo a tu profesión. Eso normalmente tú lo puedes averiguar en tu embajada. Ahora, hay mucha gente que cree que viene acá a Alemania y ya puede trabajar o puede estudiar o puede vivir. No es así. Lo recalco porque siempre me preguntan lo mismo. Hay gente que cree que se puede casar, hay gente que cree que viene y trabaja, hay gente que cree que viene y estudia o, no sé, convalidar. Acá no, acá sí o sí tú tienes que saber el idioma básico. Un A1 te ayuda para un trabajo muy simple, un B1 ya para estudiar en la universidad y para poder hablar con la gente tiene que ser un C. Y hay gente que cree que en tres meses puede hablar alemán. No es así. Yo conozco gente que tiene años y hasta ahora no puede hablar el idioma. No es fácil. Por más que seas muy inteligente, quizá te puedas defender, pero así hablarlo. Porque mucha gente pregunta, ¿y cuánto te demoras para aprender alemán? A ver, intenta aprender todo lo que es lativo. Todos los pronombres, los posesivos, interrogativos. O sea, aprende todo eso y ya depende de ti en cuánto tiempo lo puedes aprender. Entonces, esa es más o menos la idea de cuánto cuesta vivir en Alemania. Yo te puedo poner un ejemplo, depende de dónde compres las cosas. Si yo me voy a un restaurante, por mínimo una gaseosa, un jugo, te cuesta 5 euros. Pero si me voy al supermercado, esa misma gaseosa me puede costar la mitad de un euro. Creo que eso es así en todo el mundo. Entonces, los alquileres también son relativamente entre 500, 1000, 1500 euros de acuerdo a lo que tú quieras. Acá la mayoría de las personas viven alquilando. Casi nadie compra una casa. Todos viven alquilando. Para que tengas más o menos una idea, porque comprar una casa es todo un tema. Después viene la herencia y se pelean todos por la casa que tú compraste. Bueno, más o menos esa es la idea de lo que es vivir aquí el costo de la vida en Alemania. Si tienes alguna otra duda, yo la puedo absolver. Si quieres suscribirte, hazlo. Eso me ayuda muchísimo. Si puedes, también compártelo. Y pon manito para arriba. ¿Ok? Obvio, sí.